El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 65.56, estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 31 de enero, nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balutera si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y vamos a conocer el ganador. Es el número 9, 3, 9, 8, el signo Capricornio. Juntos verificamos el resultado ganador, el número 9, 3, 9, 8, Capricornio, 93, 98, el signo Capricornio, delegada de Colfuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.